El problema aquí tradica en que estamos en continuo contacto a sustancias que son disruptoras endocrinas. ¿Qué quiere decir esto? Que son sustancias que inhiben o alteran el funcionamiento de nuestras hormonas, la actividad de nuestras hormonas o de nuestros órganos con función hormonal. Y por eso nos pasan las cosas como está. En el caso de la menopausa. Y es verdad que no podemos hacer nada con todo lo que nos hemos puesto antes. Pero si empezamos a retirar, como te estaba diciendo antes, todo lo que tenga en nuestra casa un perfume, ya estamos haciendo mucho. Todo aquello que contenga plástico, que esté en contacto con nuestro cuerpo, que esté en contacto con nuestro agua o esté en contacto con nuestros hermanos, estamos haciendo muchísimo. Y es el olor tan fuerte. Y a veces te pica un poco la naricilla. Tu cuerpo ya te está diciendo algo. O se te llena los ojos. Tu cuerpo te está diciendo, oye, eso no me gusta. O te mareas, o te duele estómago. Tu cuerpo ya te está diciendo que eso no es saludable. Hola a todas y bienvenidas a la Renovación Divina. Y aquí estamos una vez más con otra gran invitada. Aquí estoy con la gran Eva Lillin-Henstrom, que ha tenido familias que ha confiado en ella para cambiar sus hábitos, para mejorar sus vidas en salud a través de la alimentación, el cuidado personal, la organización y limpieza. Y esta es la clave, la limpieza del hogar. Y se licenció en Ciencias Ambientales en el año 2006 por la Universidad de Granada. Y se dedicó al medio ambiente, aunque por circunstancias de la vida que siempre nos lleva a diferentes lugares, se terminó dedicarse al ambiente entero. Y tuvo la suerte de formarse con una gran profesora y vivir una y mil experiencias de vida que le despertó un gran interés en la toxicología ambiental y su relación con la salud. Algo que tenemos que hablar. Y si estás aquí, por favor, no te pierdas este capítulo. Dale like a la campanita. O comparte este video, porque aquí vamos a aprender cosas muy importantes que no se hablan lo suficiente. Y definitivamente es una temática que si quieres tener una menopausia feliz, un hogar libre de enfermedades y tener familia que esté creciendo, especialmente los chicos, en un lugar saludable, este tema va a ser para ti. Bienvenida, Eva. ¿Cómo estás? Y gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Miriam, por invitarme. Es un honor para mí estar aquí contigo. Y sobre todo, si podemos aportar, aunque sea un poquitito, un poquitito de luz para empezar a hacer cambios, aunque sean chiquititos, pues mira, para mí eso ya es un gran logro. Así que empezamos cuando quieras. Pues mira, como ya sabes, soy una nutricionista funcional para los que nos están escuchando. Y el tema de la comida es algo que definitivamente me apasiona a un nivel inmenso. Más sin embargo, muchas veces, y hasta como una nutricionista funcional, para mi propia vida, me voy a usar como ejemplo, miramos nuestros exámenes de sangre, miramos nuestras vidas y digo, ¿cómo es posible, especialmente cuando se puede medir a través de la sangre y medir que tienes de repente exámenes muy especializados que miden el metal pesado, miden ciertos parabenos en la sangre? Y sientes algunos síntomas que te dicen, pero ¿por qué continúo sintiéndome de esta manera? Si creo que lo estoy haciendo todo bien. Bien, empecemos por ese lugar, ¿qué es el ambiente y qué es lo que está sucediendo? Que como mujeres estamos siendo expuestas día a día a tantos, tantos problemas que se están presentando y que ya no podemos escapar de ello, porque es que cada vez más una en siete mujeres tendrá cáncer estrogénico de mama. Estamos mirando que ya hay más de 200 autoinmunidades que se están diciendo que existen y cada vez crecen más y se está expandiendo más las diferentes clases de enfermedades. O sea, va mucho más allá de tener nuestro microbioma no funcionando correctamente, nuestras hormonas arriba al lado de todos los lugares, todos desbalanceados y estas enfermedades que están sucediendo. Empecemos con lo más básico. Pues lo más básico sería entender el medio ambiente como un todo. O sea, nosotros somos parte del medio ambiente, somos también el medio ambiente. Muchas veces cuando oímos hablar del medio ambiente, por eso siempre digo que es que ahora a mí me gusta hablar del ambiente entero, porque cuando hablamos del medio ambiente parece ser que solo pensamos en bosques, en la playa, en el campo, en los parques, los animalitos, las flores. Y no, 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 es que medio ambiente es tu ciudad, medio ambiente es tu casa, medio ambiente es el agua que bebes, los alimentos que ingieres y medio ambiente eres tú. Entonces en el momento que falla una pieza de ese puzzle, repercute en todo lo demás. Es igual que, imagínate, es como cuando tienes un coche, un carro, un automóvil, que le falta aceite o está mal nivelado, empiezan a fallar el resto de las piezas. Entonces es muy importante tener esto en cuenta, porque si nosotros estamos ensuciando el planeta, si hablamos ya como, venga ecologistas, si estamos ensuciando el planeta, al final nos estamos ensuciando a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque todo lo que vayamos vertiendo al exterior va a acabar en nuestros alimentos, en nuestro aire, en nuestra agua, en nuestra ropa, en nuestro maquillaje, en todo lo que nos rodea. Y es por eso que es súper importante tener este concepto claro desde inicio. Hay muchas personas que es verdad que dicen, ay, como muy saludable, pero ¿por qué estoy enfermando? Y resulta que, claro, están comiendo saludable, pero ¿qué tipo de alimentos están comiendo? ¿Vale? Si ya empezamos a preocuparnos por la procedencia de todo lo que consumimos, me da igual si son alimentos, cosméticas, productos de limpieza, nuestras prendas de vestir, o sea, si ya estamos preocupándonos por el origen, de dónde vienen y cómo se producen, ya estamos haciendo muchísimo. Eva, y es que muchas personas creen que en realidad vivir una vida sana es como lo dijiste tú, que el medio ambiente, ¿cuál es nuestro medio ambiente? No respetando el hecho que todos los días usamos cierta clase de agua, todos los días entramos a un hogar, a una casa, que puede tener ciertas condiciones no adecuadas para nuestra salud. Se nota especialmente en los bebés o en los niños cuando entran a un lugar y de repente desarrollan asma y no sabemos por qué es asma. Entonces, háblanos un poquito y edúcanos en qué aspectos, o sea, cómo podemos ir más allá, o sea, nos das la ropa como un ejemplo. Y desafortunadamente para ciertas personas tener ciertos textiles o cierta ropa no le queda fácil. Las mujeres tratan de hacer lo mejor que pueden, pero yo creo que para muchas mujeres en este momento están teniendo un a-ha moment, un momento de no sabía que diferentes íntimas que están hechas de cierto químico, que cuando están, digamos, por ejemplo, al calor del cuerpo, están ya soltando ciertos gases. Y por alguna razón, porque tienes infecciones urinarias recurrentes, o sea, háblanos un poco de eso. En este caso, a ver, para mí, no quiero decir, es facilísimo. Sí, de verdad te lo digo, o sea, lo que no podemos pretender es querer cambiarlo todo en 24 horas. Eso sí que es imposible. Entonces, yo lo que recomiendo siempre es, elige algo por lo que empezar. Para ti es importante la ropa, vale, pues empezamos por la ropa. Es importante la alimentación, vamos a empezar por la alimentación. El agua, ¿no? Entonces, elige de todos los campos que hay, que hay muchos, un tema por donde empezar. ¿Por qué te digo que es fácil? En el caso de las prendas de vestir, si eliges fibras naturales como el algodón, el lino, el tentel, el... No sé, hay muchísimas fibras. El lino. Eliges eso preferentemente sobre el nylon, el poliéster, el elastano, o sea, todos esos tejidos que son sintéticos, que son puro plástico, que al final, ¿qué ocurre? Lo que me estabas comentando de, claro, si yo me compro unas braguitas de poliéster, imagínate, están muy cerquita de mis órganos reproductores, que eso está en calentito. Si hago algo, si voy un poquito más nerviosa, además, voy a sudar. Al final, mis fluidos corporales van a reaccionar con ese tejido, y ese tejido va a reaccionar con mi piel, y mi piel se va a irritar. Cuando la piel se irrita, es más propensa a absorber todo con aquello con lo que está en contacto, cosa que si lo hacemos con un algodón, no va a pasar. Va a ser muchísimo más seguro. El algodón es transpirable, y esto lo hablo también porque es verdad que muchísimas de las prendas técnicas o la ropa deportiva suelen estar fabricados con este tipo de materiales, ¿no? Pero no estamos todo el día vestidos con esto. Entonces, yo, por ejemplo, en el tema de las prendas de vestir, yo priorizo cambiar a unos tejidos más naturales cuando hablo de ropa interior, pues el sujetador, las braguitas, los panties, las pantaletas, no sé cómo se llaman en otros sitios, lo que está directamente en contacto con la piel, que sea de materiales respetuosos, ¿no? Con nuestra piel, con nuestra dermis, y luego ya pues vas cambiando el exterior. Primero, algo que está, y es verdad que hay mucho como complejo, ¿no? Con el tema de la segunda mano. A ver, no tenemos que comprarlo todo nuevo. A ver, unas braguitas, yo soy pro nuevas, ¿vale? Pero si voy a comprar prendas de segunda mano, hay pantalones, hay faldas, hay camisetas, hay jerseys, hay rebecas, hay abrigos, hay hasta zapatos sin estrenar que venden en tiendas de segunda mano y que son de primerísima calidad, ¿vale? Entonces, creo que hay que romper esa barrera que tenemos con ¡Uy, está usado! ¡Huele mal! A ver que los... No, por favor, hay ropa en estado estupendo. ¿A cuántas personas nos regalan ropa en Navidad que no nos gusta y las vendemos? Y está nueva, con la etiqueta. Hay muchísimas prendas circulando por el mundo que están sin estrenar. Entonces, no es tan difícil. Una persona puede pensar que, buah, es que si compro algodón o lino, es que va a ser carísimo. Ya, pero, ¿dónde buscas? ¿Qué marca quieres buscar? Pues empieza por algo más modesto, ¿vale? Y busca estas opciones alternativas. Y son una manera de ir introduciéndolo en tu día a día. ¿Qué más? Y esto me lleva definitivamente a otras cosas porque muchas mujeres, por ejemplo, pueden estar diciendo. Porque es que empezamos por el tema y hemos aquí hablado ya de las prendas. Pero aquí, por ejemplo, tengo una lista que escribí de las cosas que no creo que las mujeres entienden suficientemente cómo puede atravesar la piel. Y cómo hay cosas que son inmediatas, otras que empiezan a transferirse con el tiempo, causando grandes problemas. Y claro, la audiencia aquí en este momento no son mujeres que están tratando de quedar en embarazo, aunque sí puede ser algunas. Pero algunas mujeres ya en esta etapa, la demográfica que está mirando este video en este momento y escuchando este audio, es una mujer que está en ya perimenopausia, menopausia, y tiene un sinfín de síntomas. Más sin embargo, sabemos que gran parte de los síntomas que una mujer está sufriendo, su desbalance hormonal, es por la toxidad también que su cuerpo está pasando y tratando de procesar. Claro. ¿Qué otras cosas no somos suficientemente conscientes de que pueden estar causándonos un gran problema, no solo nuestras hormonas, pero todo nuestro cuerpo y el cuerpo y la familia? Y somos hormonas con patitas, básicamente. O sea, es que dices, ¿dónde no hay hormonas? En el ojo, no lo sé, no soy médico, pero es cierto que el problema aquí radica en que estamos en continuo contacto a sustancias que son disruptoras endocrinos. ¿Qué quiere decir esto? Que son sustancias que inhiben o alteran el funcionamiento de nuestras hormonas, la actividad de nuestras hormonas o de nuestros órganos con función hormonal. Y por eso nos pasan las cosas que nos pasan. Algunas sustancias fáciles de reconocer, los perfumes. Cualquier producto que tengas en casa que contenga la palabra perfume, fragancia o aroma que no sea producido, o sea, que no sean aceites esenciales, ¿vale? Porque en cosmética orgánica, por ejemplo, muchas veces se usan perfumes que están formulados a base de aceites esenciales y eso debería estar indicado en la etiqueta. Si no está indicado, desconfía. Si no te pone a base de extractos botánicos o extractos de plantas, desconfía. Porque normalmente los perfumes llevan fijadores, que ahí es donde están los disruptores endocrinos. ¿Por qué un perfume te lo echas por la mañana y dentro de cuatro días sigues oliendo a lo mismo si no te has luchado o bañado? Porque tienen fijadores. El negocio que hay montado alrededor de la higiene íntima de la mujer es espectacular y luego tenemos problemas. Entonces, tenemos otro negocio para los problemas. Entonces, en el caso de la menopausia, sí es verdad que no podemos hacer nada con todo lo que nos hemos expuesto antes. Pero si empezamos a retirar, como estaba diciendo antes, todo lo que tenga en nuestra casa con perfume, ya estamos haciendo mucho. Si empezamos a retirar todo aquello que contenga plástico, que esté en contacto con nuestro cuerpo, que esté en contacto con nuestro agua o esté en contacto con nuestros alimentos, estamos haciendo muchísimo. Perfumes, los vamos a tener en cosmética, en productos de limpieza, en productos de belleza, en todo, en el suavizante, en el detergente de la ropa. Si quitamos esos productos, dejamos de usarlos, vamos a ganar muchísimo en salud. De verdad os lo digo. Yo tuve un problema hace ya 12 años. Yo esto lo quiero comentar como una anécdota. No quiero decir que esto sea así para todo el mundo. Pero en mi caso, yo después de dar a luz a mi hijo, yo estaba pesando 89 kilos. Eso era una bestialidad. Mi peso ideal, digamos, para mi constitución y tal, son entre unos 68-70 kilos. Así estoy yo bien y saludable. Pues yo pesaba 89 kilos después de haber parido. Y yo no bajaba de peso. Y yo comía muy saludable. Y era como, pero ¿qué ocurre aquí? Y entonces yo empecé a ir a médicos y me decían, esto es hormonal. Y decía, digo, voy a tener un problema de tiroides. Bueno, me hicieron todas las analíticas, no salía nada. Pero estaban todos de acuerdo en que era un problema hormonal. Y yo decía, ¿pero de qué hormona? Pues no lo sé. ¡Sorpresa! Entonces, ¿qué pasa? Que empecé a informarme, empecé a centrarme en lo que estaba ocurriendo en mi casa. Y empecé a pensar en qué medidas podía adoptar en mi casa. ¿Está fáciles? Uno, retirar todo el plástico en contacto con mis alimentos. Los envases para guardar los restos de comida en la nevera o en el congelador. Las botellas de agua de plástico. Las sartenes con antiadherente, que es plástico. Todo. La jarra del agua, la del zumo, el bol de la ensalada, el paquete de plástico de la ensalada. Es que no pensamos en todo eso. Imaginaos, dices, ya, pero si la ensalada está en el plástico, yo no me voy a comer el plástico. Claro que sí, te lo vas a comer. ¿Por qué? Porque todos los alimentos tienen en común algo muy importante, que es que contienen agua. Y sales minerales. ¿Cierto? ¿Vale? ¿Qué ocurre con las sales? Las sales minerales reaccionan con el material en el que están. ¿Alguna vez has tenido una botella de agua de acero inoxidable? ¿La has llenado de agua? ¿Te la has bebido? Pero si te la dejas de un día para otro, ¿qué sabe el agua? Sabe metálica, ¿verdad? ¿Vale? Esas sales reaccionan con el envase. Entonces, lo que hacen es robar parte de las sustancias que están en ese material y se disuelven en el agua. Igualmente nos va a dañar. Y es verdad que, me estabas contando antes, que hay personas que no entienden cómo va a atravesar la piel, ¿no? Es una sustancia tóxica. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestra piel es perfecta, tal y como es. Pero, si nosotros estamos expuestos a una sustancia que es irritante, pero irritante puede ser una sal. Imagínate, si tú metes las manos en un bote lleno de sal y las dejas ahí en reposito un rato, ¿qué va a pasar? Se te va a empezar a cuartear la piel, ¿sí? Va a empezar como a perder humedad, ¿no? Se te va a empezar a cuartear. Y entonces, eso ya te está produciendo un daño. Estoy dando este ejemplo porque es muy... O sea, se puede hacer en casa. No lo hagáis, que luego pica. ¿Vale? Pero es un ejemplo muy sencillo. Es una sustancia natural que puede provocar una reacción. Entonces, si esta piel empieza a cuartear, si se empieza a irritar, va a ser más fácil que penetren otro tipo de sustancias tóxicas. Si yo me pongo en la cara una crema con determinado tipo de sustancias que son irritantes y mi piel es sana, el mero hecho de que me haya irritado hace que penetren el resto de sustancias que yo me vaya a poner en la piel. Y luego, aparte, está demostrado y además es que hay muchísimos estudios acerca de esto, que aunque esté la piel sana, hay muchas sustancias que son capaces de atravesar la barrera dérmica. Ya sea por los poros, ya sea por lo que sea. Y de hecho, ¿dónde se acumulan más? En zonas donde hay muchísima grasa. O sea, en las zonas donde tenemos grasa y por eso también la actividad física está muy recomendada siempre. Ya no solamente es llevar una dieta equilibrada, beber agua filtrada, vestirnos... Bueno, en fin, elegimos por dónde empezar. Pero la actividad física es muy importante. O sea, nosotros... Y además, sobre todo, en la pre... Yo ya me lo estoy empezando a notar. Yo tengo 41 años, año 2023. No sé cuándo veréis este vídeo. ¿Vale? Tengo 41 años. Cumplo 42 ahora en febrero. ¿Vale? Yo me estoy... O sea, yo empiezo a ver cómo mi cuerpo se está cambiando. ¿No? Y de repente me sale un poquito más de barriguita, ¿no? Por debajo del ombligo. Del ombligo que está así como más abultadilla. O sea, luego por aquí me veo como que estoy... Mi tronco es como así y luego las patillas se me están quedando de gallinita, ¿no? Es como... ¿Qué me ha pasado? Pues la mona que estaba ya hace 20 años. Vale, lo acepto. Mi cuerpo está cambiando. ¿Qué pasa? Que las grasas son grandes despensas de sustancias tóxicas. Nosotros cuando estamos expuestos a lo largo de nuestra vida a todo tipo de sustancias, ya sea presentes en los alimentos, ya sea presentes en el agua, en la cosmética, lo que quieras, hasta el bronceador solar, las cremas solares, los protectores, vamos a almacenar parte en las grasas. Van a ir al hígado, bueno, van a ir a los pulmones, algunas irán a los pulmones, otros van al hígado, los riñones, a la sangre, algunas se acumulan en algunos órganos, pero luego también en las grasas se almacenan muchos tóxicos. Entonces, por eso también es importante fomentar la actividad física y ver mucha agua para depurar. Es una acumulación también tóxica que si no limpiamos, como siempre digo, detrás de la cocina, detrás del fogón, detrás de la nevera, se va acumulando esta toxidad. Y es una de las cosas que a veces nos olvidamos que estos tóxicos tienen una acumulación que van empezando a verse en nuestro cuerpo con graves problemas, que después no solo es cuestión de peso, pero también hasta enfermedades. Es correcto. Una de las cosas, Eva, que ya escuché hace poco, leí hace poco, que están encontrando ya que hay hasta plástico en la sangre. Tenemos plástico, tenemos plástico en la sangre, tenemos plástico en la orina, tenemos plástico en todas partes. O sea, ya el plástico, digamos que lo hemos integrado ya en nuestro medio, o sea, ya en nuestro cuerpo. De hecho, se está encontrando microplásticos en lugares tan remotos como en el Ártico. O sea, en sitios donde piensas que no puede haber contaminación y sí que la hay. También tiene sentido, ¿no? Porque al final el ciclo del agua, pues el agua se evapora, se forman las nubecitas, llueve en otro sitio. Entonces, claro, al igual que se transportan por los vientos y por la meteorología las semillas, también se transportan los microplásticos y otras sustancias, la famosa también lluvia ácida. Que, claro, es que no está... Que haya contaminación en un lugar localizado no quiere decir que eso se quede ahí en una burbuja. No es que el medio ambiente está vivo. Nuestro poder es el decidir si queremos seguir haciendo lo que hemos estado haciendo hasta ahora o empezar a cambiar. Una de las cosas que me preocupa más y que creo que en general le preocupa a muchas personas es que estamos viviendo mucho más tiempo. Pero aquí en Norteamérica no más. Estás los últimos 15 a 20 años de esas condiciones de vida hasta que te mueres en un promedio de 80 o 90 es pésimo. Estás en una cantidad de medicaciones. Estás sufriendo muchísimo más que lo que vemos en otros países como en Europa. Y aún así en Europa vemos que tanta contaminación también está empezando. A pesar de que hay leyes puestas que son más estrictas que lo que estamos viendo en Norteamérica y en Sudamérica. Entonces, la pregunta es, porque esto es un comentario clásico de muchas personas, que hasta cierto punto te diría, si tú estás pensando en este momento, mientras Eva y yo estamos hablando así, quiero que te tomes el momento de pensar, ¿qué puedo hacer? Porque la pregunta inmediata es, pues no puedo vivir en una burbuja. Y cuando tú piensas de esa manera, ya eso es una alarma grandísima porque te estás sometiendo a ser una víctima no solo de lo que está pasando en nuestro medio ambiente, en nuestro hogar, lo que nos estamos poniendo por la boca, pero estás diciendo, yo soy parte de esa estatística que nos están dando y así voy a morir. Esto es como el síndrome de la bestrut, ¿no? Que dicen, yo meto la cabeza en el hoyo y así no está pasando, no veo lo que ocurre y entonces no pasa. Pero lo que no se tiene en cuenta es que esa bestrut mete la cabeza en el hoyo, pero le están pateando el trasero desde fuera. Ahora, esto es como lo que decía al principio, ¿no? Es que si no lo puedo cambiar toda vez, no cambio. Vale, pero igual suena un poco raro, ¿no? Pero yo prefiero morir estando bien. O sea, que de repente, pues que no me funcione y me muera, ya está, ¿vale? A estar meses en la cama de un hospital penando. O sea, no me gustaría y pensando en todo lo que podía haber hecho. Que es verdad que esto también lo quería comentar. ¿Por qué unas personas son más propensas a desarrollar algunas enfermedades que otras? Porque es que ni tú ni yo somos iguales. Nuestros cuerpos no funcionan iguales. Coincidimos en el número de órganos que tenemos, que tenemos sangre, que estamos fumados por agua, nuestro cerebro puede ser así o asá, el color de nuestros ojos. Vale, pero es que tu sensibilidad no es la misma que la mía. Tu toxicocinética no es la misma que la mía. Es decir, tú a lo mejor tienes un problema. Mira, yo, por ejemplo, un caso, ¿vale? Yo tengo una patología que no es una enfermedad. Bueno, yo no la considero una enfermedad. Que se llama síndrome de Jaiber. De esto me enteraba hace cuatro años. Y que es hereditario, etc. Y resulta que por culpa de ese síndrome, yo tendría a tener ictericia. Y fue gracias a un papá de un amiguito de mi hijo en el parque. Me dijo, Eva, estás amarilla. Y yo decía, ¿qué? ¿Estás amarilla? ¿Tienes los ojos? Vamos, daba miedo. Y me dijo, vete corriendo a urgencias. Que era como, pero si yo estoy bien. Me notaba muy cansada, es verdad que sí. Dormía fatal. Estaba todo el día... ¿No? Y resultó... Bueno, me hicieron pruebas de a ver si tenía hepatitis. Si tenía hígado graso. Mi hígado estaba estupendo. Muy, muy saludable. Qué buen color tiene. Qué brillito, ¿no? Y me decían, pero es que no, no tienes hepatitis. Entonces me dijeron que tenía síndrome de Jaiber. Yo no tenía ni idea de lo que era eso. Y lo que me pasaba es que tenía la bilirugina por las nubes. Porque mi cuerpo no es capaz de desechar el excedente. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo, por ejemplo, estoy durante una semana comiendo regular, pues como papas fritas, más grasillas de las habituales, me bebo a lo mejor una, dos, tres copas de vino y alguna cerveza. Estoy estresada, no como vegetales, no bebo agua, no hago actividad física. ¿Qué hace mi cuerpo? Se pone amarillo. ¿Qué hago? Tomar medidas porque yo no quiero estar amarilla. Y no quiero estar cansadísima. Y seguramente a lo mejor mi hijo, porque como es algo hereditario, mi hijo a lo mejor tiene lo mismo. Pero yo le voy a educar para que no le ocurra lo mismo que a mí. Y si él, de repente, le sale la alarma y se ve los ojos amarillos, él va a saber qué hacer. Pues tomar clorofila por un tubo para limpiar su sangre, beber mucha agua, tener una vida saludable, no tomar alcohol, reducir la cafeína, tomar muchos vegetales, ojito con las lechugas y las hojas verdes en sus modestas cantidades, por el tema de los nitritos, de los nitratos, pero ser consciente. Y no voy a hablar de sustancias en concreto, porque a lo mejor podríamos estar aquí hasta mañana y os estoy diciendo nombres raros que no entendemos. Pero solamente con saber, cuando tú abres un frasco de lo que sea, un producto de limpieza, un champú, un... para el pelo, ¿vale? Cuando tú lo abres y ese olor tan fuerte y a veces te pica un poco la naricilla, tu cuerpo ya te está diciendo algo. O si te lloran los ojos, tu cuerpo te está diciendo, oye, eso no nos gusta. O te mareas, o te duele el estómago. Tu cuerpo ya te está diciendo que eso no es saludable. Y habla de etiquetas también, porque es que las etiquetas también nos ayudan inmediatamente a saber, no tengo ni por qué abrir a ver a qué huele o qué reacción estoy teniendo en la mente. Háblanos de eso. El problema, por ejemplo, es que en los productos de droguería, sobre todo en los de limpieza, no están muy claros. O sea, no está muy claro lo que lleva. Normalmente te dicen, tensiactivos cationicos menos de no sé cuánto por ciento, tensiactivos cationicos, y tú dices, ¿eso qué es? ¿Vale? Entonces, mi solución, y de verdad es que más fácil, imposible. Jabón natural, el que hacía la abuela. Es que ya te venden, vamos, no sé, me imagino que allí también. O sea, no son carísimos. Es que es barato. O sea, si sabes hacer jabón, manteniendo, o sea, cuidando, ¿no?, de precauciones. Si sabes hacer jabón o conoces algún sitio donde haga un jabón natural que no se le añade absolutamente nada, que no sea sosa y aceite, o sea, es una grasa y sosa cáustica, ¿vale? No lleva nada más. Y si lleva perfume, que sean aceites esenciales o alguna plantita, que no necesita llevar nada más. Eso, lo rayas, lo metes en un bote y un capito cada vez que pones una lavadora. ¿Qué quieres que la ropa salga un poquito más suave? Una taza de vinagre, vinagre blanco, el de limpieza, y ya está. Porque lo que va a hacer el vinagre es, o sea, lo que va a hacer es retirar todos los restos que puedan quedar de detergente, en este caso el jabón. Bueno, para finalizar esta conversación tan agradable donde estamos conectando de una manera accesible para las mujeres tener una idea de qué tienen que hacer, háblanos, porque es que yo creo que esto es tan importante, las plantas. Las plantas, ya que veo tu planta detrás de ti como purificadores del aire, lo que nos traen hasta emocionalmente y psicológicamente, especialmente para nosotras que vivimos en estaciones donde sales y miras afuera y a las cuatro de la tarde ya es de noche y todo está muerto. Entonces, háblanos un poco de las plantas y qué plantas. Bueno, a ver, yo es verdad que tengo plantas porque al fin y al cabo esta casa donde vivo yo no sé con qué pintura han pintado, ¿no? Entonces, hay algunos materiales que yo no tengo controlados y no lo sé. Entonces, como está demostrado que las plantas ayudan a purificar el ambiente de forma natural, ojo, hay un estudio por ahí de la NASA que se hizo hace yo no sé cuántos años en la estación espacial. Es verdad que era un sitio hermético, había muchas plantas, el espacio era muy reducido. Entonces, ahí, cierto, así como resquemos, ay, pero eso en un hogar no funciona. Sí funciona, sí funciona. Ahora, ¿cuántas plantas hay que tener en cuanto espacio cerrado? No lo sé, pero algo van a hacer. Yo soy más pro plantas que no tener ninguna. Entonces, importante, plantas para purificar el ambiente, porque al final, ¿qué ocurre? De los muebles, las lacas de los muebles desprenden sustancias, las paredes desprenden sustancias. Al final, todo lo que tengas en casa, que tenga una pintura, un esmalte, un barniz, va a desprender sustancias al ambiente. Entonces, las plantas las absorben y digamos que purifican el aire. Bien, otra opción, o sea, digamos esta sería la opción barata y lenta, ¿de acuerdo? Que quieres algo más eficiente, tienes purificadores de aire. Mirad, o sea, yo vivo en mitad del campo y tengo purificador de aire, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí tenemos chimeneas, ¿vale? Y yo, por ejemplo, con las chimeneas, es que me parece lo más sucio del planeta. O sea, no, no, no me gustan las chimeneas. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez que encendemos una chimenea hay humos. Y ese humo al final no deja de ser partículas muy finas, muy finas, muy finas, que al final las estás inhalando y acaban en tus pulmones. Y esto compromete en tu respiración, te producen tos, que eso es una reacción de tu cuerpo. Para eliminar una sustancia tóxica no es, ¡ay, me he resfriado! No, tu cuerpo está diciendo, me has metido tóxicos, lo quiero fuera. No, igual que cuando tienes una diarrea o vomitas, ¿vale? Es exactamente lo mismo. Es una manera física e inmediata de reaccionar. Entonces, un purificador de aire, igual, hay purificadores que además te detectan el formaldehido que puede haber en una estancia. El formaldehido es un compuesto orgánico volátil que está presente en las cinturas, en los enmaltes, en los barnices, en los ambientadores, ¿vale? ¡Ambientadores! Fuera de casa. Es mejor usar difusores de aceites esenciales, ¿vale? Y entonces, los potos, la palmera de salón, los ficus, o sea, es que hay tantísimas plantas que pueden ayudar a limpiar el ambiente y además son plantas económicas y que es difícil que se mueran, ¿vale? Los cactus, por ejemplo, también absorben la radiación, ¿vale? Yo qué sé, es que hay tantísimas cosas, pero si lo que quieres es algo rápido, un purificador de aire es muy bien. Y los cactus son excelentes para los cuartos de los adolescentes en mi casa, que mis adolescentes tienen computadora y esos son sus libros de colegio. Cuando yo tenía libros físicos, ellos tienen computador y también existe. Ya estamos entrando en otros temas, pero definitivamente... Podríamos hablar aquí de todo, ¿eh? Podríamos hablar de todo, existen piedras también y difusores, como lo dijiste, y ciertos aceites que ayudan con esto. Pero definitivamente lo que quiero aquí que todas entiendan es que Eva es una fuente de información increíble y que literalmente sus redes sociales, que van a ver toda la información abajo de este video, casa sin tóxicos, lo dice todo. ¿Qué tengo que hacer para que mi casa esté libre de tóxicos? Y mientras no puedes estar 100% libre de tóxicos, minimizar la toxidad que está entrando en tu hogar va definitivamente a ser tu menopausia, hasta los hombres, o sea, hasta los hombres están sufriendo con exceso de estrógeno y perdiendo testosterona porque estamos tan expuestas a tanto como acaban de escuchar a través de Eva lo que estamos viendo en el medio ambiente. Unas últimas palabras, Eva, para nuestra comunidad. Esto es un temazo, ¿eh? Porque ahora que has mencionado a los hombres, poco se habla de sus ciclos hormonales, porque yo creo que también tienen sus síndromes pre y post, entonces creo que habría que estudiarle un poquito más. Totalmente, y ya están los estudios y hay muchas cosas que en realidad muestran que la fuente de agua que estás, el aire que estás respirando y cómo está afectando eso a tus adolescentes. Y por lo tanto, tenemos que empezar a en realidad a mirar las cosas que estamos haciendo día a día. Aquí lo escucharon con Eva. Por favor, vuelvo y repito, casa sin tóxicos. Aquí están todos sus datos y pronto por venir muchas más cosas especiales con Eva en proyectos nuevos que está trabajando. Y muchas gracias, Eva, por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Miriam, por invitarme. Y cuando quieras, repetimos. Gracias. 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 Gracias.